A través de negociaciones bilaterales con la farmacéutica Pfizer, Honduras recibió un nuevo lote de 210.600 dosis de vacunas contra el COVID-19, compradas con los impuestos de los hondureños, en la cual la ministra de Salud, Consuelo Flores, aseguró que se va a iniciar con la planificación de vacunas en menores de edad. La próxima semana iniciamos con la séptima campaña de vacunación, donde definitivamente trataremos de llegar a más de medio millón de adolescentes entre 15 y 17 años, para ello también tenemos preparado todo un plan estratégico que nos va a permitir cumplir con esa meta. Adicional a estar vacunando este grupo, también es necesario completar algunos trabajadores de salud que por una u otra razón se han quedado por ahí, si la vacuna completar, el tema siempre continuar vacunando mujeres embarazadas, tenemos pendiente mucha población mayor de 18 años, pendiente mucha población que no se ha aplicado la segunda dosis en otros departamentos. El programa ampliado de inmunizaciones aseguró que ya existe una programación para que se lleve a cabo el proceso de vacunación en menores de edad, los requisitos y cómo se dará el proceso el seguimiento de este tipo de vacunas. La nación de la población adolescente de 15 a 17 años es una vacunación a nivel nacional en todas las 20 regiones sanitarias del país. Es por eso que se han dado lineamientos a los 20 jefes regionales que por favor socialicen a través de conferencias de prensa, que publiquen en los sitios de las páginas de cada región sanitaria los calendarios de vacunación. Se van a estar vacunando en diversos sitios de vacunación y se estarán habilitando centros educativos gubernamentales y no gubernamentales a través de un proceso de coordinación que se ha realizado con la Secretaría de Educación. Con cámaras y edición de Ando López, para el Centro de Noticias, Roberto Molina.